El vicefiscal Jorge Perdomo le contestó hoy al expresidente Uribe, quien ha calificado a María del Pilar Hurtado como una presa política que está siendo torturada por la Fiscalía. Gregorio Pérez. Carolina, Jorge Perdomo en declaraciones a Noticias Uno le preguntó al expresidente por qué cuando habla de paramilitares él se siente aludido. La señora Fiscal Segunda Delegada de la Corte, María Victoria Parra, encargada de la investigación del caso de las interceptaciones, denunció el pasado 12 de mayo un supuesto plan criminal. A esta afirmación del expresidente Álvaro Uribe, el vicefiscal Jorge Perdomo le contestó hoy en Noticias Uno que la fiscal en el caso de María del Pilar Hurtado denunció amenazas en su contra, nunca lo mencionó a él. En esa denuncia de la fiscal Parra en ningún momento se menciona al señor expresidente y hoy senador de la República Álvaro Uribe Vélez, sin embargo en esa denuncia no hay nombres, es una denuncia interpuesta contra personas indeterminadas. En días pasados la fiscal María Victoria Parra supo por fuentes humanas que algunos paramilitares desmovilizados estarían planeando desde las cárceles atentados contra ella, contra fiscales que investigan las chuzadas del DAS y altos directivos de la fiscalía, entre ellos el fiscal general Eduardo Montialegre y su vicefiscal Jorge Perdomo. Yo la verdad no entiendo cómo cuando se habla de paramilitares en las cárceles el señor expresidente se siente aludido, porque en ningún momento la fiscal del caso ha hablado sobre el señor expresidente. En las últimas horas el senador Uribe ha dado a entender por diferentes medios que la fiscal Parra lo involucró, como actor intelectual de los atentados y montajes contra ella y contra operadores de la justicia. Es falso de toda falsedad, la fiscal Parra lo único que puso en conocimiento es que le habrían contado que algunas personas desde la cárcel estarían fraguando atentados y montajes, algo también muy grave. De todas maneras el CTI abre una investigación preliminar sobre la planeación de esos supuestos ataques.